Buenas tardes con todos los presentes. Se declara instalada la quinta sala penal de apelaciones nacional con motivo del expediente número cincuenta veinte veintitrés cuaderno diez. En esta ocasión eh está a cargo la dirección del debate del juez superior Contreras Buscán. Muchas gracias señorita presidenta de este colegiado a todas las partes procesales. Muy buenas tardes. El día de hoy lunes veinte de noviembre de dos mil veintitrés vamos a llevar a cabo efectivamente la audiencia de apelación de de tutela en el expediente cincuenta dos mil veintitrés. Muy bien conforme a ello vamos a a pedir la acreditación. Antes de ello este precícenos la la asistente de esta audiencia si se ha hecho presente la parte de apelar. No no lo veo en el plenario. Buenas tardes señorita presidente de la sala señores jueces de la sala doctor eh no se ha hecho presente ha sido debidamente notificada y me he comunicado previamente con ella antes de esta audiencia quien refiere que no se va a ser presente. Muy bien muy bien estando a ello este con la razón que antecede conforme nuestro movimiento procesado vamos a continuar la audiencia como corresponde. Ahora sí pedimos la acreditación del señor fiscal superior. Muy buenas tardes señores y miembros de esta quinta sala superior de la corte especializada. Jorge Chávez Cotrina fiscal superior de la primera fiscalía superior especializada contra la criminalidad organizada con domicilio procesal en el Girón Carabaya cuatro cuatro dos quinto piso y correo electrónico jb doble Chávez arroba mpfn punto goz punto p.e. Muchas gracias al señor fiscal superior. Ahora sí denos cuentos de otras materias a sí señorito de debate en materia de grado recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la investigada Jeanette Edmina Navarro Flores contra la resolución número dos del once de julio de dos mil veintitrés en Iquiva por el jueves segundo jugador de investigación reparatoria nacional mediante la cual declara infundada el pedido de tutela de derechos presentada a favor de la imputada antes mencionada con motivo de la investigación seguida por la presunta comisión de delito de organización criminal en la bien estando a que efectivamente hay un una apelación por escrito por la abogada Yanet Patricia María Rivera y no habiendo servicio presente vamos a otorgarle al señor fiscal superior si así lo cree conveniente este el uso de la palabra por el término de siete minutos señor fiscal superior señores magistrados muy buenas tardes de la lectura de la apelación presentada por la defensa es de verse que solicita se declare en nula la disposición número cinco que eh de la fiscalía que establece ampliar las diligencias preliminares para hacer la nueva eh un nuevo registro del teléfono celular de la procesada sin embargo aquí simplemente como tema de aclaración señores magistrados lo que ocurre es que la abogada parece que ni siquiera han leído los actuados señores magistrados no han leído que ni siquiera ha tenido la valentía de venirse a presentar a la audiencia porque ella está pidiendo que se anule la disposición fiscal número cero cinco de fecha veintiocho de enero del dos mil veintitrés que ordena la repetición de dirigencia desde el acrado visualización extracción del teléfono celular de la investigadora Yanet Navarro Flores y eso no es verdad porque eh en la disposición cinco lo que se hace señores magistrados es reprogramar la dirigencia reprogramar la dirigencia en es en la resolución número cuatro del veintitrés de febrero en donde el fiscal dispone la ampliación de la dirigencia de la acrado no la disposición cinco entonces lo que debió haber sido la abogada es pedir la anunidad o la 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 tutela de la la decisión cuatro no de la cinco porque la cinco no dispone nada más que una reprogramación entre los fundamentos que establece en lo que hemos podido leer es que no se puede repetir la diligencia porque el artículo tres treinta y siete del código procesal penal establece que las diligencias preliminares forman parte de la unión preparatoria y no podrán repetirse una vez formalizada la investigación repetirse no ampliarse sin embargo señores magistrados de la lectura de los actuados es de verse que además la la el código establece que solamente se ampliará cuando resulte indispensable para que se advierta cuando se advierte un grave defecto en su actuación o que indudablemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción este último supuesto no se ha dado respecto a este tema respecto a que se tiene que ampliar por grave defecto sinceramente señores magistrados hemos revisado la carpeta y según la disposición cinco donde fundamenta el fiscal es porque habrá había habido algunas imágenes borrosas sin embargo de la lectura de los actuados que yo tengo en mi poder señores no existe pues ninguna imagen del celular que sea borrosa en consecuencia nosotros creemos que por un tema de celeridad ya no se debe ampliar esta diligencia porque está claro aquí en los actuados entonces por un tema de celeridad procesal es de la posición de este ministerio público pues que se declare fundado en todo caso la apelación de la parte pero no de la disposición cinco sino de la disposición cuatro porque la disposición cuatro es la que amplía la la diligencia y creo que sería incorrecto y además estando que el código es un código cuyo principio es la celeridad no podemos estar repitiendo diligencias que están claramente establecidas en el expediente pues a razones señores magistrados y para no quitarle más tiempo opinamos que efectivamente se declare fundada digamos la la pelada a fin de que no se vuelvan a repetir inoficiosamente y alargando más la investigación diligencias que ya se han revisado con las respectivas garantías procesales eso es todo señores magistrados muy bien muchas gracias solamente para no viendo la otra parte para precisión nada más sino fíjale en todo caso este la disposición cuatro que ordena la ampliación sería la que si bien es cierto en la parte de señalado número cinco pero de acuerdo a lo invertido y el actuado en el expediente sería de la disposición número cuatro para que no se dé la ampliación y se prosiga con el proceso conforme su estado efectivamente señores magistrados porque es la disposición cuatro la que dispone la ampliación y la disposición cinco es la reprogramación eso es lo que el abogado va a ser equivocado muy bien no tengo ninguna otra pregunta señorita presidenta no sé si de su parte de mi parte no requiero precisión alguna adicional muchas gracias doctor javier solo urgen ninguna pregunta de mi parte doctor muy bien estando a ello no habiendo preguntas y habiéndose efectuado la audiencia como corresponde señorita presidenta hemos culminado la misma bien en consecuencia se dispone el cierre de la grabación audio y video y se comunica a las partes procesales en este caso representante del ministerio público que la decisión va a ser emitida en un plazo razonable con ello damos por concluida esta audiencia de apelación de auto muy buenas tardes con todos buenas tardes buenas tardes buenos 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 tardes